El texto fundacional de la Organización Mundial de la Salud recoge una frase escribida por el salubrista francés Raymond Gauthier en 1944. La salud es algo más que ausencia de enfermedad. La palabra salud implica algo positivo, es decir, bienestar físico, mental y moral. Esa es la meta que debemos alcanzar, aunque vaya más allá de las posibilidades de la medicina curativa y preventiva. Asumir ese principio básico supone no sólo comprender que la enfermedad es pérdida de equilibrio orgánico, es también un problema psicológico, una fractura biográfica y una alteración en el rol social de la persona enferma. Decía el escritor argentino Bioicasares que la enfermedad es el pretexto del cuerpo para morir y Susan Sontag la definía como el lado oscuro de la vida. En 1954 el antropólogo, político y médico alemán Rudolf Hirchhoff afirmaba que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Todas estas referencias expresan la dimensión social y política de la enfermedad, que se manifiesta en ocasiones como una percepción subjetiva, otras veces a raíz de un hallazgo casual o como un accidente. El afectado reconoce unos síntomas, malestar, cansancio, dolor, que el personal sanitario traduce en signos de enfermedad mediante análisis, radiografía y todo ello sucede en un entorno comunitario. En función del estado del enfermo, él decide, preserva su vida normal o asume el rol de paciente y sigue un itinerario terapéutico visitando un centro de salud, suspendiendo quizás su actividad laboral. Por eso la enfermedad tiene una huella biográfica. En casos graves como el cáncer, los accidentes cardiovasculares, enfermedades estigmatizantes como el sida, la tuberculosis o la sífilis. La enfermedad no solo tiene una dimensión orgánica o biológica, también psicológica, social y laboral. Más allá de los mitos religiosos de las leyendas literarias extendidas en todas las culturas que abran de paraísos originales donde el ser humano vivía en armonía con la naturaleza, sabemos que la enfermedad es consustancial a la vida. La vida es la enfermedad mortal. Pero el modo como la enfermedad se manifiesta en las colectividades humanas es muy diverso en función de factores sociales. En el antiguo régimen, las enfermedades dominantes eran infecciosas y provocaban catástrofes epidémicas que junto con el hambre y la guerra eran causa de una altísima mortalidad. En cambio, en nuestras sociedades postindustriales la mortalidad es más baja y es el cáncer, los accidentes cardiovasculares, el tráfico, las enfermedades víricas y otras por deterioro medioambiental y los hábitos como el tabaquismo, la polución, las adicciones o los trastornos mentales constituyen el principal problema. La salud está íntimamente relacionada con el estilo de vida. La dieta, el ejercicio físico, el alcohol, el tabaco, los medicamentos son factores que se añaden a la herencia biológica. Por eso la información y la educación son esenciales. Pero también influyen en la enfermedad las condiciones de vida derivadas del nivel social, la profesión, el clima, la cultura, que son distintos en las sociedades mediterráneas, en Escandinavia, en sociedades asiáticas o en África. Además hay regulaciones que protegen la salud restringiendo el consumo de drogas, el tabaco, el alcohol y otras que establecen las condiciones de los lugares públicos, las industrias contaminantes, etc. Todo ello define un contexto social más o menos saludable. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho universal a la salud. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Es consecuencia de un proceso histórico en el que desde finales del siglo XIX las luchas emancipadoras de los trabajadores y las mujeres, el reformismo social, dieron respuesta política al derecho a la salud. En núcleos industriales las organizaciones obreras promovieron iniciativas, sistemas de igualas, sociedades de socorros mutuos, sentaron las bases de la participación del Estado y la administración en la asistencia sanitaria. El Estado prusiano de Bismarck creó un sistema de krankenkassen o cajas de enfermos, la Rusia zarista, un sistema para atender a los campesinos en zonas rurales, eran los primeros pasos del llamado Estado providencial, que superando la idea de caridad y beneficencia para los pobres trataba de garantizar el acceso a la salud y a la protección social frente a la pobreza y al desamparo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas nacionales de salud trataron de universalizar la atención sanitaria en el marco del estado de bienestar. Durante la Guerra Fría se configuró una pluralidad de modelos, en Europa Occidental, Canadá, Japón, Australia o Nueva Zelanda, se crearon servicios públicos financiados con fondos estatales. El National Health Service británico fue pionero y un modelo que se imitó. Sin embargo, en Estados Unidos la atención sanitaria se basa en un contrato de servicios con seguros privados y el Estado solo interviene en el llamado Medicaid, para los excluidos, o el Medicare, asistencia para pensionistas. Durante la Guerra Fría, el bloque socialista desarrolló modelos estatales que se hundieron con la crisis de los países comunistas a principios de los años 90, provocando, en muchos casos, un caos sanitario. En los países pobres, la asistencia sanitaria refleja la desigualdad. Formas tradicionales de medicina y de ayuda humanitaria internacional conviven con centros hospitalarios occidentales para las élites y los trabajadores de empresas multinacionales. ¡Gracias!